Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Yo soy Víctor Martínez y para comentar conmigo la actualidad de los videojuegos está Juan Salas. Hola, hola. Hola, hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Bien, bien, la verdad. Estoy... Es una semana, no sé por qué, pero una semana como muy estimulante a nivel videolúdico. Me he despertado con esa sensación, sin ningún tipo de motivo aparente, la verdad, pero es lo que siento. Así que así te lo comunico. ¿Tú qué tal? Me gustas. Me gusta. Yo muy bien, yo muy bien. He visto el... No sé cómo se llama, lo siento por el... Es que la he visto dos veces este fin de semana y no sé el nombre. La de Spiderman... La primera, ¿no? La primera. Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Luego es Across, ¿no? La he visto dos veces este fin de semana. Pocas, me parece, la verdad. ¿Qué opinas? Bueno, a mí es que es una película que me... Se tengo un postre en el cuarto y todo, fíjate. Es una película que me apasiona. Me cambió la vida prácticamente. Es buena, ¿eh? Ese salto de fe cuando se despega del cristal. Llevando ese cristal porque todavía tiene inseguridad y da un poco de miedo. Es cine, literalmente. Es buena, es buena. Es buena. Uf. Uy. Me están dando escalofríos ya recordarla. Habrá que grabar la recarga para poder verla otra vez, ¿no? En cuanto terminemos. Sí, sí. Vamos a si comentar la actualidad y me la pongo otra vez. Me la pongo. No le han dado el premio a Es Cine, pero casi todos los demás sí, en realidad, ¿no? Me refiero a Outer State 3 que en la ceremonia de los Golden Joystick Awards se ha llevado siete premios, nada menos. Es un poco el señor de los anillos de los videojuegos. Sí, sí, sí. Ha arrasado bastante. No es una sorpresa tremendísima porque es un juego bastante bueno y bastante alabado, pero sigue siendo noticiable ya que creo que ningún juego había conseguido llevarse siete. La primera vez que ocurra esto, claro. Por tanto, más que noticiable, ¿no? Pero bueno, premios en categorías como Mejor Storytelling, Mejor Diseño Visual, el Arian ha sido el Mejor Estudio del Año, la Mejor Comunidad para la de Baldur's Gate 3, Mejor Actor Secundario para el que le pone voz a Astarion, seguramente el favorito para dicha comunidad. El actor es Neil Newborn, Mejor Juego del Año en PC y sobre todo el más destacado puede ser el Ultimate Game of the Year, ya que se lo vota la audiencia, lo vota el público y ganó con un 72% de los votos, si no me equivoco. Así que es claramente el favorito en general de la gente. Sí, totalmente, totalmente. Ya digo que en los 40 años que llevan estos Golden Joystick Awards, 40 años, se dice pronto, empezaron en el 83, es la primera vez que un juego se lleva tantos premios y... pero bueno, y aparte yo creo que deja ver un poco, viendo un poco el conjunto de premios, deja ver que bueno, ha sido un año con muchísimos lanzamientos tochos, ¿no? En realidad. Sí, 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 realmente es que si repasamos la lista, teniendo en cuenta que además incluso con la buena representación que hay ahora cuando mencionemos estos premiados, se siguen quedando muchos fuera, lo cual demuestra la calidad de este 2023, pero bueno, al final tenemos Starfield con mejor juego de Xbox, Tears of the Kingdom con mejor juego de Nintendo Switch, Resident Evil 4, este remake ha sido el mejor juego de PlayStation de este año, pero incluso los premios igual más pequeñitos, que creo que de pequeñitos nada, el mejor indie para Sea of Stars, a Cocoon le dio en el premio de Breakthrough Award, una categoría yo creo también muy importante, Alan Wake fue el premio que eligió la crítica, o sea, el juego que eligió la crítica como el más destacado, e incluso la expansión de Cyberpunk, este Phantom Liberty, obtuvo dos galardones, a mejor trailer y a la mejor expansión de 2023. Este premio, estos Golden Joystick Awards, es un premio con sede en el Reino Unido, la votación creo, si no estoy equivocado, se inicia con una criba inicial o con una selección inicial votada por el público y luego la criba última la hace un grupo de periodistas, no sé si estrictamente de la editora Future, Future Press, o Future y Aledaños, pero vaya, que parece que es una cosa conjunta y a mí esto me deja con ganas de ver qué pasa con Baldur's Gate 3 en los Game Awards, porque estoy viendo como la gente descartando que Baldur's Gate vaya a estar en los Game Awards por ser un juego de PC, como si fuera una especie de... una cosa esotérica y arcana, no es que no pueden acceder ahí, ¿no? No, 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 claro, es imposible. Y en realidad yo creo que lo ha petado de una manera que no sabemos ni computar con la cabeza. Yo creo que va a estar en los Game Awards y que se va a llegar, igual no siete, igual no hay un récord como en los Golden Joystick Awards, vaya, pero creo que va a salir más de lo que pensamos, ¿eh? Sí, yo creo que Baldur's Gate era un fenómeno que se nos excavaba hace meses, antes de su lanzamiento, pero ahora me parecería muy sorprendente, no solo que no estuviera, sino que no fuera seguramente de los favoritos para llevarse uno o varios premios incluso, ¿no? Creo que es un gran candidato para estos premios, sobre todo, bueno, por lo menos por lo que se ha visto tanto, por lo que comenta la gente como por lo que ya se ha visto en estos Golden Joystick Awards, vaya, yo si tuviera que apostar, cosa que no hago y no recomiendo, apostaría por Baldur's Gate. Quiero decirte, Víctor, antes de pasar a otra noticia sobre estos Golden Joystick Awards, que creo que faltan juegos, entiendo por qué, no pasa nada, no caben todos, pero faltan juegos tanto españoles como franceses en esta lista, la verdad. Para el buen año que ha sido. Hombre, tú, claro, como francófilo es lo que esperas, ¿no? Cosas españolas. Claro, exacto. Ya he asumido la doble vertiente de ser francófilo, entonces ya voy con todo. No, a ver, son unos premios muy normies, entre comillas, quiero decir, al final es una cosa relativamente mainstream. Si me preguntas a mí, faltan muchos juegos, no solo, pues en fin, ya no solo por nacionalidades, quiero decir, sino de distintos géneros y de distintos alcances, al final, ¿no? Aquí es el típico, quiero decir que es el típico premio que ponen a Cocoon como indie para ponerse la medalla y ya está, ¿no? O Sea of Stars, creo que era el indie, era Sea of Stars y Cocoon tenía otro que… El de Breakthrough Awards. Revelación, ¿no? Parece un poco premio revelación. Son las dos medallas fáciles, en realidad, esas dos, ¿no? No hay… Le falta ese plus de riesgo que creo que hay muy pocos premios de este tipo que lo tengan, entonces creo que hay que pensarlos en ese contexto, pero bueno, claro, claro que faltan un montón de juegos. A mí me gustaría este año, fíjate, explorar listas locales, porque tengo la sensación de que podrían salir juegos que no… que seguramente en la… no por chauvinismo, quiero decir, sino por cercanía, simplemente a nosotros nos cuesta menos destacar porque los tenemos más presentes, porque hablamos con la gente que los hace, porque les conocemos, ¿no? Les ponemos nombre y cara y posiblemente en otros sitios no los tienen tan presentes simplemente por eso, ¿no? Pero no los tienen cercanía y sin embargo hay juegos como Laika, que creo que ha funcionado por lo que… no tengo información de verdad, o sea, quiero decir, no hablo sabiendo nada, pero por las reseñas de Steam, este tipo de métricas así un poco imprecisas que se pueden extrapolar, tengo la sensación de que no ha funcionado muy mal. Al revés, tengo la sensación de que ha funcionado bastante bien. Y en IGN América se llevó un 9, quiero decir que no es un juego que haya pasado desapercibido para la crítica en ese sentido, ¿sabes? Y sin embargo no creo que lo conozca mucha gente en Estados Unidos, fíjate, ¿sabes? No, no, sí, me parece que las dos cosas son compatibles porque es lo que ha sucedido seguramente, que la crítica la ha gustado, pero no ha llegado muy lejos, pero sí, ya hablaremos de los juegos de la vida, porque hay muchos, por suerte. Habrá que hacerlo, habrá que hacerlo. Seguimos, si quieres, con un retraso y una buena noticia, una de cal y una de arena, como se suele decir. Sí, sí. Siempre que buscas, si buscas en Google una de cal y una de arena, las… estas… Las sugerencias… Las sugerencias, efectivamente, te pone cuál es la buena, porque claro, es imposible saberlo. Aquí yo te pregunto cuál es la buena realidad, porque esto es más de tu territorio anime, digamos. Me ha llamado Otaku, estaba viendo venir el golpe de sí. Francófilo, Otaku, todo, todo. Un hostigamiento constante, ¿no? En realidad. Lo que tenéis que aguantar en A Night, es lo que os ha tocado. No lo sabíais, pero una vez estaba dentro, pues ya revelé mis cartas. Sí, al final supimos hace bien poquito que este Fantasy Life, The Girl Who Stealed Time, se retrasaba. Estaba previsto para este año, pero al final va a salir en 2024 y la parte buena, no diré si es la cal o la arena, es que dentro de muy poquito, el 29 de noviembre, habrá un evento de Level 5, Vision 2023, en este caso la segunda entrega de este evento digital de Level 5 para mostrar sus novedades, en el que podremos ver a través del vídeo en YouTube los distintos anuncios sobre, bueno, novedades de sus juegos, ¿no? Seguramente el Decapolis, que fue una novedad hace no mucho, eso es el que más focos puede reunir, pero bueno, hay otros juegos interesantes, ¿no? El profesor Leighton, al final este New World of Steam seguramente sea el gran titular, una vez veamos qué nos quieren contar de esta nueva entrega de Leighton. Sí, a ver, el Decapolis, yo le tengo muchas ganas, te lo tengo que decir. Leighton también, soy muy fan de Leighton y todo lo que sea Leighton me atrae, vaya. Pero es que hasta el Inazuma Eleven, fíjate lo que te digo, que en teoría sale este año, ¿no? En principio sí. Ya les va quedando poco tiempo para sacarlo. Claro, como ya han retrasado este Fantasy Live que era para también este año Nintendo Switch, habrá que ver qué comentan, pero bueno, imagino que puede salir en diciembre. Sí, no, no. Desde luego, desde luego, pero que no hay ni siquiera ventana de lanzamiento, no han dicho diciembre de 2023. Está en 2023 sin especificar, así que a ver qué pasa, estaremos de todos modos atentos al final de mes a ver qué se anuncia. Porque Level 5 da gustico seguirles un poco, ¿no? A mí me da un poco de gustico, te lo tengo que reconocer. Bueno, da gusto que haya estudios que den ese gustito, la verdad. Es como un lugar cálido al que acudir. Totalmente. El que sí que tiene fecha y que va a salir, de hecho, si no me equivoco, al mismo tiempo en Japón y en Occidente, es Dragon Quest Monsters de Dark Prince. Este mix del universo de Dragon Quest con, te iba a decir, Pokémon un poco, ¿no? O con esta caza de monstruos. Pero también, no sé si la fusión de monstruos se puede asociar incluso con persona. Sí, al final tiene un poquito de varios sitios, pero parece una mezcla que puede funcionar. Al final, en este nuevo Dragon Quest Monsters, somos un domador, según World Reference, porque tuve que buscar cuál es el término correcto para traducir lo que decía el trailer. Sí, exacto. Algo así como domador de monstruos. Básicamente tenemos que reunir a distintas criaturas del mundo de Dragon Quest y, bueno, formar un equipo, mucho fuera precisamente de Pokémon, pero no solo luego combatir con nuestros monstruos contra los rivales, sino que también podemos hacer esas fusiones, esas combinaciones para crear nuevas criaturas, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una propuesta jugable bastante interesante para quienes, sobre todo, disfruten del bestiario del universo de Dragon Quest. Sí, sí, totalmente. Esto... Puede no sonar tanto como Dragon Quest, como los principales, pero el primer Dragon Quest de este estilo es de la Game Boy Color. Nada menos. O sea, sí que lleva esto tiempo... Viene de lejos, viene de lejos. Claro, viene esto circulando desde hace mucho tiempo, sí, sí. Seguimos, si quieres, con una buena noticia. Mosalina ha anunciado su cifra de... Bueno, su primer hito de ventas y es bastante fino, 10.000 unidades. Para esta deconstrucción de los Inmersive Sims, de la que nos habló Oscar hace muy poquito. Y que yo no he jugado, pero tengo muchas ganas. Aparte se actualizó hace poco, si no recuerdo, hace días. Digo, igual no fue ayer, pero igual fue antes de ayer. Y han añadido nuevos jefes, como más herramientas. Tiene pinta de que va a seguir un tiempo actualizándose y añadiendo cosas nuevas. Y la cosita es que es un juego en el que se te plantean totalmente al azar una serie de desafíos en cada nivel. Se juega en plataformas en 2D, para entendernos. Y cada nivel que ocupa lo que ocupa la pantalla, no hay scroll, quiero decir, se genera al azar y te dan tres herramientas. Y tienes que utilizar esas herramientas para cumplir el objetivo del nivel, que creo que es como activar unos botones, nada más. Y la gracia está en que es todo aleatorio. Tanto la disposición del nivel como las tres herramientas que te dan. Y por lo visto es aleatorio de verdad. O sea, quiero decir que puede haber niveles que no se pueden completar. Por lo visto no ocurre mucho, pero no está descartado, vaya. Es una maravilla, vaya. Abrazar la entropía, surfear el caos y disfrutar. Realmente, si habéis leído el análisis de Oscar, yo por lo menos después de hacerlo tengo aún más ganas de jugarlo. Tampoco he podido probarlo todavía, así que igual colaboro en aumentar esta cifra de 10.000 y que siga veniendo más este Mosalina. Yo creo que es de esos juegos que merece la pena tener en el radar como poco. Y si es posible, pues probarlo, por supuesto. Sí, esto lo hace un chaval que se llama Stufed Wombat, Stufed Wombat, no sé cómo se llama así, que quizá le conozcáis por Producer 2021, que es su anterior juego. Creo que de este se habló bastante, me da la sensación. Y también sacó Gatwell, por ejemplo, que es un roguelike muy chiquitito que se ambienta en las tripas de una ballena. Y Kwomp, que este sí que mola mucho, 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 a mí me mola mucho. Es el Pong, pero como Dungeon Crawler. Se juega como el Pong, es una pelota que va chocándose contra las paredes, en este caso de una mazmorra. Y el objetivo es escapar de la mazmorra. Tiene algún girito que hace, que es lo que le da la gracia al asunto. Si lo queréis, Q-O-M-P, esto lo tenemos también analizado en A Knight, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Creo que sí, porque me parece que lo conocí a través de A Knight, estoy casi seguro. Muy fino, muy fino también. Y por último, los lanzamientos de la semana. Venga, esta semana es de las que creo que pueden ser engañosas, porque salen algunos que te cagas encima. Sí, sí, sí. Empezamos. Adelante, adelante. El lanzamiento el lunes, además. Ojo. Esto no ocurre siempre. No, no. Bob Esponja y hoy. Vaya, vaya, what a mix. El lunes 13, hoy mismo, efectivamente, sale Spirity, Spirity. ¿Cómo lo pronuncias tú, Juan? Bueno, tú eres mi sensei de las pronunciaciones. Yo, la primera vez que lo vi, pensé que era Spiritea, porque sonaba muy bien, pero creo que no se dice Spiritea ni mucho menos. De hecho, hay un vídeo de, creo que una de las creadoras del juego hablando de él, y no dice Spiritea, pero en mi cabeza sonaba tan bien que por mucho que sea Spirity, yo voy a decir Spiritea toda la vida, la verdad. Y este es un live sim, de alguna manera, ¿cómo lo describirías? Sí, este juego es una especie de mezcla de lo que es el Stardew Valley, pero con cierta influencia del viaje de Chihiro, con lo de cuidar de balnearios para espíritus y demás. Sí. Y por lo estético, es un juego que vimos en el evento, en el Partner Showcase de Xbox, hace no mucho, si no me falla la memoria, un vídeo relativamente largo, para lo que se solía ver en ese evento. Y la verdad que tiene muy buena pinta, así como juego relativamente cozy donde pasar a las tardes de lluvia, creo que puede estar muy bien. Además va a salir tanto en Xbox como en Steam y en Switch, si no me equivoco, pero estará disponible en Game Pass desde hoy mismo, así que una buena opción. Tiene un toque incluso Earthbound un poco, parece guay, parece guay, la verdad. Este, te voy a decir una cosa, ¿tiene pinta de que es perfecto para Switch? Sí. De que molaría en realidad jugarlo con Game Pass, ya que está en Game Pass, pero tiene pinta de que lo voy a jugar en la Steam Deck. Al final. Bueno, bueno. Así que esto ya hay que... No sé cómo de poder elegir, vaya. Lo bueno o lo malo, ¿no? Si tienes una sola opción, bueno, no tienes ni qué pensar, pero si tienes varias, pues ya al devanar todo eso, a ver en qué plataforma te viene mejor, claro. Sí, eso es. Mañana, martes 14, tenemos por un lado Astral Ascent para PlayStation 4 y PlayStation 5. Sí, un juego que además se ha presentado casi siempre con unas cinemáticas muy chulas, así para poder convencernos que es lo que estuve viendo yo estos días, por la variedad de los personajes, el elenco así en una fantasía interesante, sin ser lo mismo, a mí el mundo me recuerda un poquito a los Xenoblade y tal, así tan grandes, pero bueno, no es el mismo tipo de juego. Seguramente este, si tuviera tiempo, yo creo que es un juego que vendría bien para nuestro Pep Sánchez, la verdad. Te iba a decir, parece francés. Y es francés. Fíjate, es francés. Porque se hace un poco a Alhaven, igual, por el estilo. Es que los franceses, es que hay juegos, yo tengo, te lo juro, te lo juro, si un día me tienes que hacer un test de French or not, y tengo los juegos franceses, los detecto, los detecto automáticamente. Los que dices, uy, tú, francés. Desarrolla Ibernian Workshop, que es efectivamente un estudio pequeño y francés. Esas dos son sus cualidades, ¿no? Entonces no es Astral Ascent, sino Astral Ascent. Efectivamente. Ese mismo día 14 sale Karma Su para Switch, Xbox, PlayStation y PC. Este es, creo que no es de los más conocidos de Devolver, lo saca Devolver. Y es un plataformas en el que tienes que, que se juega online y tienes que cooperar con otra gente random. Puedes también juntarte con amigos, ¿no? Pero creo que tiene cierta gracia jugar con gente a la que no conoces de absolutamente nada. Y tienes que ir colaborando para, pues, avanzar por los niveles. Y vas, pues, ganando y ofreciendo Karma a la gente con la que colaboras, ¿no? A medida que les ayudas y te ayudan. Y de eso va un poco la movida. Es un juego... Tengo ganas de hablaros de él. Yo he estado jugando, te lo confieso. Me pega mucho porque me hablaste de él hace tiempo ya. Lo tenías en el radar, precisamente. Y además los vídeos de este Karma Su son bastante graciosos. Y tienen muy buena pinta. Así que, bueno, ya nos contarás qué tal. Pero prometo bastante. Al final, Devolver suele ser... Suele encontrar juegos bastante interesantes. Así que no me termina de sorprender, pero me agrada. La idea guay es que empieza siendo como un moquete. Que no puede hacer nada. Solo puedes saltar y cantar. Se canta mucho y se baila mucho en este juego. Bueno, bien. Festejo. Y poco a poco vas haciéndote distintos animales. Vas asumiendo formas de distintos animales. Y cada animal, pues, tiene unos puntos fuertes. Pero también unas debilidades, ¿no? Que se matizan con los puntos fuertes de los otros animales. Que son gente, ya digo, a la que no conoces. Y con la que no te puedes comunicar de otra forma que no sea bailando y cantando. Un juego fino. Yo creo que a ti te puede resultar interesante también. Sí. Una propuesta muy interesante. El miércoles, día 15. American Arcadia. Lo nuevo de Out of the Blue. Que son el estudio madrileño que, pues, creo que debutaron y sorprendieron a medio mundo con Call of the Sea. Y este es una mezcla entre plataformas en 2D cinemáticas, cinematográficas, de este tipo limbo, vamos a decirlo. A mí me recuerda un poco más a Prince of Persia. Igual porque soy un boomer que da limbo. Pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Con secciones en primera, puzles. Es una historia sobre una ciudad, American Arcadia, ambientada en los años 70. Y digo ambientada porque, aunque los habitantes de American Arcadia piensan que es un sitio de verdad. Una especie de utopía retrofuturista, ¿no? Con look setentero pero con robots y alta tecnología y demás. En realidad es un programa de televisión que la gente ve desde sus casas. Vaya, rollo el show de Truman, evidentemente. Entiendo que es la gran inspiración aquí. Pero también tiene un toque de ciencia ficción setentera. También un poco en el colmillo que parece querer tener. Por ejemplo, sus responsables hablan mucho de la fuga de Logan. Como una de las referencias también grandes del juego. Y de este también hablaremos prontito, en realidad. Sí, sí, sí. Al final es un show de Truman pero con muchos Truman en este caso. Y con giritos muy curiosos. A mí, yo no lo he terminado como alguien de la redacción que sé que sí. Pero llevo un rato ya jugado y me parece bastante interesante, la verdad. Sobre todo por estos cambios también de la parte de 2D a la parte de primera persona. Creo que es muy entretenido y que dará que hablar, la verdad. Os contaremos, os contaremos, ya digo. Ese mismo día tenemos WeThortum. Sale en acceso anticipado en consolas y en PC, en realidad, ¿sale? Pues no estoy seguro. Yo puse en consolas aquí la entrada de la recarga activa en la web de A Knight. Porque creo que fue lo que viene el último trailer que pude ver de este juego hace poquito. Pero ahora comprobaré si está también en PC para no desinformar a nuestros lectores. Sí, sí, sale en PC, sale en PC. No, no, ya, ya, ya. Estamos desinformando e informando en cuestión de segundos. Bueno, es que la actualidad es así. Es un ente vivo que no cesa de cambiar. Pero yo lo estaba viendo antes y me parecía cómo sería Vampire Survivors en primera persona, ¿no? Al final, por los gráficos, por los monstruos que te encuentras y por ir lanzando orbes y esferas de fuego gigantes a los esqueletos que van a por ti. Tiene una pinta curiosa, la verdad. Sí, es uno de estos boomer shooters. Estos shooters con rollo retro. Lo saca, de hecho, Apogee, 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 no sé cómo se pronuncia, que son, pues, recordáis el logo de esta gente de los primeros Duke Nukem, de Rise of the Triad, de mil juegos clásicos de principios de los 90, vaya. Y tiene, efectivamente, un shooter en primera persona con magia, básicamente, ¿no? Es lo que podría decir. Tiene buena pinta este, la verdad. El jueves 16, seguimos y ya vamos terminando, venga. The King of Fighters 13 Global Match, que es una reedición para Play 4 y Switch. Play 4 retrocompatible, evidentemente, del King of Fighters 13, que, pues, tiene como una de las grandes novedades, ¿no? Es el netcode nuevo para jugar online en condiciones. Sí, una novedad yo creo que interesante, sobre todo para todos aquellos que ya conozcan la saga y quieran volver a ella en este caso. Yo debo reconocerte, Víctor, que no he jugado a ningún King of Fighters, pero, vamos, tiene muy buena pinta, sí, sí, sí. El otro ya estaba viendo el tráiler, cuando volvieron a anunciar este lanzamiento hace un par de semanas o así, y tiene una pinta bastante buena, la verdad. Este es bastante bueno y es el último que tiene los gráficos en pixel art por los que es conocido, en gran medida, King of Fighters. Con sprites muy grandes, ¿no? Personajes muy detallados, con unas animaciones bastante lujosas. Este fue el último que hizo eso antes de dar el salto con el 14 a 3D. Y el 15, que es el último que ha salido, también es bastante bueno. Te lo recomiendo, el 15 también. Si quieres probar lo que es el universo King of Fighters, los nuevos, quiero decir, no son... El salto a 3D fue más o menos polémico, pero son bastante mejores de lo que creo que la gente tiene en cuenta. Intentaré probar alguno antes de que llegue finales de enero con Tekken y ya me olvide de los juegos de lucha. Y el viernes, por fin, llegamos al viernes. Tenemos, por un lado, Persona 5 Táctica, que sale cuando tiene que salir y no cuando se les coló. Recordemos que la semana pasada creo que dimos la noticia, ¿no? Sí, que estuvo unos minutos, ¿no? 20 minutos. ¿Alguien la lió? ¿Lo publicó? Bueno, habrá gente que está jugando ya. Y el viernes podremos ya jugar de manera oficial y cuando nuestro señor quiso que jugáramos y no andamos. Lo otro no es que fuera ilegal, ¿no? Simplemente alguien se confundió y es que pudiera aprovecharlo. No, no, no. Es que no es ilegal, claro. Un error, un misclic. Eso es, eso es. Entonces hay gente que está disfrutándolo ya. Claro, esto es bastante loco, ¿no? En realidad. Bueno, la verdad es que si igual hay alguien que dice, mira, lo tengo aquí en mi ordenador, en mi disco duro. Alquilo en mi ordenador para que juguéis una semana antes de la Persona 5, ¿no? Imagínate el DLC del Elden Ring. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Hostia, que lo hemos sacado! 10 minutos y te... Borra, borra. Y justo resulta que estás tú delante y te lo bajas. Bueno, es la persona más feliz del mundo. De repente, por lo que sea, seguramente aparecería esto en la puerta de mi casa porque, bueno, casualmente pasas por aquí, ¿no? Ya que estás jugando un poquito al DLC, sí, sí, sería un auténtico regalo. Son historias de su... A mí me parece... Me da esperanzas de vivir. Sí, ¿no? Al final es lo bueno de los humanos, ¿no? Ese error humano que se dice es algo que está muy bien porque te propicia ese tipo de cosas, ¿no? Cosas inesperadas, pero a la vez interesantes, ¿eh? Sí, 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 sí. Sale también el juego de Bluey. Un juego muy esperado en la radiación, por lo que sea. Ya sabéis que Pep Sánchez tiene una cruzada, ¿no? Por convencernos de que Bluey es la mejor serie, cosa que estoy totalmente convencido de que es cierto. No he visto nada de Bluey, pero yo... No has visto nada de Bluey, nunca. No, he visto un vídeo que compartió una persona para explicar, hablando del lenguaje de signos australiano, y explicar lo bien hecho que estaba en una escena de un peluche en un parque. Me pareció precioso, la verdad. Es un poco fuerte esto que me estás diciendo. Bueno, eh... Durán 10 minutos los capítulos, ¿eh? No es Breaking Bad, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, a ver, entre que no me puse triste por lo de Camille y que no he visto Bluey, sé que me la juego, pero tengo tiempo hasta final de año para conseguir renovar el contrato. No pasa nada. También sale ese mismo día viernes, Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. De esta la mostruría hace un tiempo cuando este evento de Warhammer en el que había un juego tipo con coches locos, y a juegos de todo tipo. Y este era un poco el que tenía pinta más de una aventura, una historia como seria, con señores bien armados. Y yo pensé que iba a seguir como mucho más tarde, pero fíjate, sale ya este viernes. Y ojo que esto lo hace Frontier, que son el estudio del... ¿Cómo se llama este coño? Elite Dangerous. El de las naves, que es bastante la leche. También tienen Planet Coaster, tiene como varios juegos así de otros estilos, vaya, pero que es un estudio tocho, vaya. Serio, serio. Hablando de estudios, Super Mario RPG, el último lanzamiento que vamos a destacar de esta semana. El remake de Super Mario RPG, se llama igual, el de la Super Nintendo, vaya. Super Mario RPG, que en su versión de 16 bits lo hizo Square Enix. Fue bastante sonada la colaboración entre Square y... ¿Square Enix? No. ¡Square Soft! Ojo, perdón. He dicho Square Enix muy rápido. Yo, en esa época... Claro, en esa época era Squaresoft. Fue sonada la colaboración entre Squaresoft, ya digo, y Nintendo. Y este remake, básicamente, trae el juego de vuelta con gráficos nuevos, etcétera, etcétera. Aunque parece relativamente fiel. Y la cosa es que lo desarrolla, que era una de las interrogantes que había. No sabíamos exactamente quién estaba haciendo este juego y nos enteramos hace muy poquito que esto lo hace Arte Piazza. Sí, creo que fue, no sé, fue incluso este sábado, a través de algún tuit y demás, donde vi yo el nombre de Arte Piazza y dije, uy, fíjate. Se me hace raro, ¿no?, que haya juegos que van a salir de ahí que todavía no sepamos quién lo hace, como, bueno, con cierto Metal Gear Delta, ¿no?, que está por ahí también. Bueno, Nintendo es muy así, ¿eh?, en realidad. Sí, sí, sí. Nintendo no tendrá hasta el último día. Sí, por eso también había como más tranquilidad, no había ningún tipo de preocupación. Bueno, lo sabremos cuando llegue el momento. Me parece bien curioso que, sin darle mucho bombo, pero este 2023 va a ser un poco el año de Mario, ¿no?, entre el éxito de la película, el Super Mario Bros. Wonder. ¿La película es de este año? Es de este año, sí, sí, sí. Es la segunda película más taquillera del año detrás de Barbie y bastante por encima de Oppenheimer. ¡Qué largo se me está haciendo, eh! Sí, me imagino que es de, no sé si es de marzo o por ahí, pero creo que es de este año 100%, sí, sí. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Arte Piazza son los que hicieron, por si no los tenéis localizados, el modo 2D de los Dragon Quest XI, por ejemplo. O sea, es un estudio bastante, es un colaborador súper habitual de Enix y, por tanto, supongo, a partir de cierto momento también de Square, de la fusión de la fusión de Square y Enix y tengo la sensación de que la peña se ha venido arriba cuando se ha enterado de esta noticia, ¿no? Como que, de alguna manera, se asociaba este remake a estudios, no te voy a decir secundarios, pero más a Gretzo, como a estudios así un poco más de segunda de los colaboradores de Nintendo, aunque, bueno, el remake del Link's Awakening creo que es de Gretzo, que a mí me encanta, es el remake, por cierto. Pero como que he visto a la gente leer que lo hace Arte Piazza y decir, guau, esto va a ser bueno, va a ser bueno. A ver qué tal, yo tengo ciertas ganas, te lo tengo de confesar, de jugarlo. Después de leer el libro que sacó Eros de Papel sobre Super Mario RPG, Eras una vez siete estrellas, se llama, que lo leí para entrevistar a su autora, Paula Rivera, que tenéis la entrevista en plataformas y en formato completo en patreon.com barra Night Reload, os la recomiendo escuchar porque creo que quedó bastante interesante. Y le tengo ciertas ganas, fíjate lo que te voy a decir. Bueno, si tú le tienes ganas, me parece un motivo de sobra como para estar atento a este Super Mario RPG respecto a esta entrevista que comentas, a este episodio de la última temporada de Hablar. Si no queréis buscarlo porque decís, uf, qué lío buscar podcast en Patreon, en la entrada de A Night Games, al final, donde pone Víctor Habló con Paula Rivera Donoso, si pincháis ahí os lleva directamente al episodio. ¡Qué útil! Sí, sí, los hipervínculos, por lo que sea, es una herramienta que funciona. Fenomenal, fenomenal. Pues hasta aquí la recanactiva de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos, por apoyarnos, por empezar la semana con nosotros. Tenéis también, por si os apetece escuchar nuestras voces un ratito más. La tuya no, por desgracia, Juan. Es verdad que no estuviste. Estaba como buen ciudadano de Madrid, estaba de día festivo, entonces no pude participar. En el teleférico. En el teleférico, sí, precisamente. Y, pero bueno, tenéis ahí el Podcast Reload de esta semana, donde analizamos más o menos a fondo, o tan a fondo como nos permite el spoiler, Alan Wake 2, Like a Dragon Gaiden, hablamos un poco de informes financieros, hablamos un poco de la película de Zelda. Os quedó muy bien, debo decir, como oyente, alguna de estas fuerzas que puedo ser oyente, se me pasó volando. O sea, estoy ya por la prórroga, me faltan 20 minutitos, pero os quedó muy bien. La prórroga es gorda, ¿eh? Es larga, pero entretenida, variadita, un picadito de temas. Pues eso, que tenéis todo eso por ahí. Muchas gracias por, ya digo, empezar la semana con nosotros. Nos quedan todavía unos cuantos días por delante. Así que, sin más, muchas gracias, Juan, por este ratillo. A ti, Víctor. Y nos escuchamos mañana. Chao, chao. Hasta luego.